Borja y Diana, Diana y Borja, creadores de Hashtag Luimelia, serie de A3Player Premium. Hoy por primera vez vamos a ver vuestra serie en pantalla grande, aquí en Matadero, Cineteca. ¿Cómo os sentís hoy? Qué larga la pregunta, ¿eh? Pues hombre, muy bien, porque yo además es la primera vez que la voy a ver en una pantalla tan grande, yo creo, y está bien saber que además hay gente que viene a verla como con interés y eso pues es bonito. Sí, lo más bonito de todo es verla con público, porque siempre interesa ver cómo reacciona la gente a ciertas cosas y entonces verla con público va a saber si funciona un chiste, si ese momento que creías bonito emociona, ese tipo de cosas se ven con público, así que es un placer. Una reflexión que, viendo la serie, es como una ficción LGTB, pero no metéis mucho drama, o sea, viendo otras películas que hemos visto en este festival, es verdad que hay mucho drama, hay un mal rollo, sin embargo Luimelia es un aire fresco, ¿no? No sé qué opinas en este sentido. O sea, más divertido, más light, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, nosotros siempre decimos que al final queremos contar una historia que es como una comedia romántica, aunque siempre desmitificamos mucho el amor romántico, pero bueno, no deja de ser algo como una historia de amor entre dos chicas, que bueno, es su vida cotidiana, creo que eso siempre da juego y efectivamente no hay por qué marcar un drama si no lo hay, o sea, hay conflictos, sus conflictos cotidianos, pero... Sí, para eso ya estaba amar, ¿no? Un poco, o estaba amar. Sí, yo creo que ese es un poco el rebote, ¿no? El efecto rebote que se dice. O sea, Diana y yo siempre decíamos que lo que queríamos contar, la realidad que nos apetecía contar. En ese caso no íbamos a encontrar ese drama o que la propia relación homosexual sea un conflicto. Eso es lo que no queríamos hacer, precisamente porque veníamos de amar, de que se basara todo en eso. Entonces queríamos coger los códigos de la comedia romántica y trasladarlos a una historia de amor entre dos chicas. Bueno, hablando de amar, aunque sabemos que Borja te ha desvinculado en esta temporada, estás en el departamento de... Desarrollo y ficción. Desarrollo y ficción, obviamente. Tú sí que sigues en argumento, me comentaste. En esta temporada es muy heavy, la muerte de Marisol. ¿Cómo creéis, como creadores de Luimelia, que habrían actuado esos personajes dentro de esta temporada, ¿no? A partir de la muerte de Marisol, con el personaje Manolita... Pues hombre, siendo un drama que está tan dentro de la propia familia, habría sido inevitable que les hubiera tocado eso. Entonces, claro, yo creo que el tono quizá de la historia de Luimelia hubiera sido muy diferente. Claro, totalmente. Ahí sí que vendría un drama de verdad. Se muere una hermana, alguien de la familia muy cercano. No se podía trasladar. O sea, sería otra serie. También podría estar bien, pero... De hecho, habría sido curioso porque es justo el año en el que no hay, en el que deja de haber la ley de peligrosidad. Entonces ellas estarían despenalizadas, por fin podrían vivir su amor libremente, pero tendrían todo este drama de la muerte de la hermana de Luisita y sería terrible. Sí, claro. ¿Os echáis de menos, creativamente hablando? Mucho, mucho. Pero bueno, hacemos otras cosas. Y si no, pues quedamos para decir chorradas y así sentir que estamos ahí en lo mismo. O sea, no pasa nada. Bueno, en la segunda temporada de Luimelia, de Hustas Luimelia, hemos visto que ha crecido el universo, hemos visto nuevos personajes. ¿Eso va a seguir en la tercera temporada? ¿Va a seguir esa tónica? Sí, o sea, nosotros siempre, o sea, el centro de la historia son Luisita y Amelia, pero claro, están rodeados de una serie de personajes que no queremos desvelar nada. Pero sí, o sea, que al final también las hacen crecer a ellas como personajes, yo creo. Sí, o sea, esto nos hemos cansado un poco de decirlo porque sabemos que incluso ha habido un poco de polémica con el asunto. La serie se llama Luimelia, no se llama secundarios. Entonces, va a haber personajes que ayuden a dar forma a su historia o que de alguna manera las modifiquen, ¿no? O modifiquen su historia o que afecte a su historia, pero ellas son el centro de atención. Vamos, eso es lo que nosotros queremos y creemos. Además, es un poco como la vida, ¿no? Que al final tú, aunque vivas tu historia, no dejas de estar rodeada de otros, tienes otros vínculos, que no solamente son familiares, a veces son amistades, etc. Y eso al final, pues muchas veces te sirve de espejo para tu situación personal o también te afecta a tu día a día. Entonces, pues si es una serie que tiene cierta verdad y realidad, creo que eso es inevitable. También amplías un poco el público, ¿no? Sí. Aunque es una historia de amor, ya hemos dicho que de igual género, sexo, pero la verdad es que, bueno, metiendo otros personajes y tal, bueno, amplías horizontes, ¿no? Sí, bueno, no es tanto como ampliar público, sino como hacer crecer la serie por otro lado. No es atraer a un público diferente, no solo es eso, porque tampoco, no es... No ha pensado en marketing, digamos. No, y no era nuestra intención, tampoco es solo vamos al público, al fandom o al público homosexual. O sea, no era esta la idea. La idea es que la serie trajera a quien le gustara la historia. Por eso no creo que hay que diferenciar en esto. La idea de haber abierto una, bueno, pues una ventanita a la historia de amor de Nacho y de María hace, no que queramos atraer a un público heterosexual, sino que alguien que quiera ver esa historia, que quiera asomarse a esa ventana. Con lo cual no se trataba de eso, ¿no? De heteros, homosexual. No queríamos entrar en ese juego. Sin más, la historia principal, evidentemente, es Visita a Amelia. Las otras historias que queremos contar van a estar ahí, esperemos que sean del agrado de quien quiera. Justamente el no marcar algo hace que se normalice todo de una forma más fluida, ¿no? A ver, yo creo que somos conscientes de que el colectivo tiene un... existe un conflicto solo por ser. Y esto ya es un problema porque sigue siendo, lo vemos todos los días en la calle, ¿no? Pero lo que te hemos dicho antes, esa parte no queríamos reflejarla. Porque creíamos que no era esta historia. No queríamos marcar eso. Queríamos, si quieres, dibujar un mundo en el que ese conflicto no estaba. Y respecto a la tercera temporada, que tenemos que irnos ya, ¿se sabe fecha de estreno o algo? ¿Hay algún tipo de adelanto de cuándo se va a estrenar? Principios del año que viene, ni Diana y yo lo sabemos. Nos han dicho eso, esa fecha como principios del año que viene, pero... O sea, lo mismo es eso, lo mismo no. O sea, que... Es decir, no son muy fiables, no los preguntes a nosotros. Parece que lo sabemos todo, pero en realidad somos los últimos monos en enterarnos. O sea, que... Bueno, muchísimas gracias. Mucho éxito con lo que venga del hashtag Luimelia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Edu. Gracias a ti. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Gracias, Edu.